En medio de la crisis sanitaria, tres frentes políticos incluyen en su programa de gobierno la asignación del 10% del presupuesto para salud. Cecilia Vargas, candidata, senadora y vocera de Salud de Comunidad Ciudadana, explica que si son elegidos como gobierno, primero trabajarán en la crisis de la pandemia y sus secuelas. De nuestras propuestas está, primero, un manejo adecuado de la pandemia, también en el momento que tengamos disponible la vacuna, hacerla llegar a los sectores, primero, de mayor riesgo, a la primera línea, y también a los sectores más vulnerables, niños, ancianos y a los sectores menos favorecidos. Tenemos una propuesta muy seria en relación a la mejora del sistema de salud, en relación a equipamiento y a mayor presupuesto. Estamos contemplando de forma importante el mayor presupuesto para salud. Es hora de que salud sea importante. A su turno, José Luis Bedregal, vocero de la Alianza Juntos, explica que buscarán más recursos económicos para el sector salud con el presupuesto mencionado. Tiene que ser ajustado porque las propuestas del 2019 ya no corresponden a la realidad post-COVID-19. En términos específicos, creo que todo el país está consciente de que nuestro sistema de salud es muy débil, necesita mayor inversión e incluso habrá que pensar si el 10% es suficiente. Pero queda claro para la Alianza Juntos de que el presupuesto mínimamente tiene que contemplar ese porcentaje, pero además tiene que ser adecuadamente invertido. Creo que la experiencia que tenemos como Solbo en el municipio de La Paz es importante para reactivar, para fortalecer todo nuestro sistema de salud a lo largo de los nueve departamentos de nuestro país. En esa línea, Luis Vázquez Villamor, vocero de Libre 21, afirma que producto de las secuelas de la pandemia, trabajarán en reconstruir el sector de salud en diferentes etapas. La trágica pandemia que hemos vivido en Bolivia y en el conjunto de la humanidad nos ha enseñado que hay un tema que ningún gobierno debe descuidar. Y este es el tema de la salud. Los últimos 14 años, el gobierno del MAS ha dilapidado los recursos que habían venido de la bonanza gasífera. Creemos que es hora de cambiar radicalmente este sector. Planteamos construir en los próximos cinco años el más fuerte y poderoso sistema de salud universal para todos los bolivianos. Las organizaciones políticas adecuaron sus programas de gobierno en base a la situación actual que dejó el nuevo coronavirus. Mismas que ya son socializadas en las campañas electorales con miras a los comicios del 18 de octubre.